Ok, vamos a darle a Play otra vez este juego. Y listo, ya que termino el comercial. Ok, ¿dónde estás? ¡Suscríbete! ¡Ah! Ven acá, soy el jefe. Ven acá, ven acá. No, 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 no. No pasa nada. Ay, no, ya lo encontré. Se me olvidó que tenía esta arma 3, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 1 Yep, 4, 1, 1, 8, night, 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 night Le queda un pedazo de vida. ¡Vamos por él! ¡Vamos por él! ¡Estamos cerca, estamos cerca! ¡Estamos cerca! ¿Dónde está? ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!